Música Puedo llevarte todo, todo de mi vida Saque de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto yo refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude enamorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo a ti un día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto yo refleja mi triste derrota Policien 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 Lo dará por ti, como yo, a tu vida Y ahora, salvemos juntos, de tu alma, de tu alma a motivar A quien le dará todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti, como yo, algún día De tanto correr por la vida sin pena No olvide que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Y olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tonto un callar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 Viene Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está descruda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo ¡Viene ese coro! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Eres la letra que me ha aburrado! ¡Eres el sueño de mi soledad! Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ¡Ay, ay, 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 amor! Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú ¡Ay, amor! ¡Viene ese coro fuerte otra vez! ¡Todo el mundo! ¡Allá atrás viene! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, ay, 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 amor! Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ¡Ay, ay, 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 amor! Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Diceñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diceñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diceñame Los besos que Se llenan el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo Quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diceñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta Respeta solamente Al corazón Que aquí hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti De vuelta a la rutina Nos besimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Y si nos queda un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Yo te adoro por la vida Y si nos queda un poco bien Y si no pudiera ser Y si no te viva el amor Y si no te viva el amor Y si no llego a curarte Que nadie puede amarte más lleno Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Cómo fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos queda ahora poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos queda ahora poco bien Y si no pudiera hacerte más del amor Solo llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que quiere Y si no pudiera hacerte más lleno Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si no te he dicho suficiente Que si no te he dicho suficiente Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no pudiera hacerte más lleno Y si no pudiera hacerte más lleno Y si no pudiera hacerte más lleno morre en sus manos y ver no mar se debater un sofrimiento y hasta sentir si un vencedor en ese momento no es posible que no fondo do seu peito seu coração não tenha lágrimas guardadas para derramar sobre o vermelho derramado no azul das águas que você deixou manchadas seus netos vão te perguntar em poucos anos de las baleias que cruzavam oceanos que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas respectivos de televisão o gosto amargo do silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar e a fúria louca de uma cauda exposta aos ventos em seus últimos momentos relembrada num troféu em forma de amor não é possível que você suporte a barra l답 do silêncio as l outrage Y te observa girar Tiempo de mal, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar Es tiempo, él es vira Pésame en tiempo de mal Un, dos, tres, un, dos, tres Si para qué manera Hace este tiempo de mal Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Un, dos, tres, un, dos Pésame en tiempo de mal Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de mal Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de mal, siempre amos los dos Dibujando en el suelo Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo Mi tiempo Para ti Yo sé que estoy de tu agrado No digas sentarme en sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado Un matrimonio sagrado Nomás porque me enamoro Se ponen a dar quereña Total Las palmas son más altas Y los cuerpos comen en ella No quieren que yo te quiera Me detienen impedimento Y no me dejan salir Me oculta la cosa Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor y pasión Por eso es que aún no No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al panal Yo no encuentro un corazón Tú ven Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al panal Quiero que me das Quéreme como te quiero a ti Mamita buena Sí Dame tu amor sin medida Búscame como veja al panal Quita la pena Llega la mierda en mi vida Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor y pasión Y me voy a apagar el sí Hoy es que sí Quédeme como te quiero a ti Llega la veja al panal Dame tu amor sin medida Búscame como veja al panal Viva la mierda en mi vida Quédeme como veja al panal 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 Sólo de uno de amor, quédeme que voy viviendo en tu amor Fíjate amor, labia al avión, bajo el cielo, amamos toda la vida Fíjate amor, labia al avión, bajo el cielo, amamos toda la vida Fíjate amor, labia al avión, bajo el cielo, amamos toda la vida Fíjate amor, labia al avión, bajo el cielo, amamos toda la vida Fíjate amor, labia al avión, bajo el cielo, amamos toda la vida Fíjate amor, labia al avión, bajo el cielo, amamos toda la vida Fíjate amor, labia al avión, bajo el cielo, amamos toda la vida Fíjate amor, labia al avión, bajo el cielo, amamos toda la vida Llamas la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto Sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en aquel todo es mi sentido Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y la libertad de tu honor La miedo Y en el agujero de tu corazón Y en el agujero de tu corazón En esa prueba el motor Que genera los latidos Y en el agujero de tu corazón Mira lo que has hecho que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Y en el agujero de tu corazón Y en el agujero de tu corazón Mira lo que has hecho que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y en el agujero de tu corazón Y en el agujero de tu corazón Corazón, y la libertad te juro, no la quiero. Deja que ha dado este amor, ha dado este amor. No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí, ya sé que a ti te gusta presumir. Ey, tú que sabes de mí. Ey, no creas que te haces un favor, cuando le hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí. Ey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Ey, ya ves, tú nunca me has querido y ya lo ves, que nunca he sido tuyo y ya lo sé. Y ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti. Cuando era un chiquillo de alegría. Luz de alegría. Un alba, ba, 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 no llegirí. Saltando a ver si, desde aquí, y así, en tus ojos algo me descubrí. Las rosas decían que ella es mía Ya no decían por mí Desde que me dejaste yo no sé Porque la ventana es más grande Sin dolor, el carro que está en nuestro cielo No mar o no alcanzas tu estancia Tú sabes que amor, que no llegas No siento que tú estás en esa estrella Ya no contestar Nunca se olvida que fuiste mía Sin la hada Me hizo un fin Porque en mis ojos Una lágrima Querida, querida Vida a mí Conflicto de amor Que veía Si amas es la culpa mía Te amé En el fondo ¿Qué es la vida? Yo no sé El lado que está Que no estoy siente No va a volver a la casa Si no estás Tú sabes que amor Que noche bella No siento que cristal Sin esa estrella El gato que está Triste el temor Nunca se olvida Mas siempre serás Eliminada La iluminada La derrida entera El gato que está La puridad Sabe que mi alma La derrida entera 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Dipperos Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible Irreal, irreal Te recuerdo así 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 No te dejas amar Por eso No te sigue el tiempo No te sigue el tiempo Dejándote admirar Te recuerdo así Te recuerdo así Amando sin amar Imposible Imposible, imposible De alcanzar Te alcanzar Te recuerdo así Te recuerdo así Te recuerdo así Si vienes o te vas Te recuerdo así 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 And you spend your nights to please me Every time I love you more But I know that you will leave me No cierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que han pasado de las amores y mi fe Se escapó por la vida Ya compuesto el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañarás Aún lo vuelvo No vas a confundir Pero me despegando Despegando Ya salve de ti Y no con aquellas ansias Por la vida Y no me ha pasado 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 Estas caras arrasadas sin ver Y en mi cuerpo temblor Y se perdió así de ti Como mi amor Seguiste creyendo No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscaba Si eso más que de ti me consolaba Me desaparecí Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscaba Si eso más que de ti me consolaba Me desaparecí Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya hazañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma Le estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Y es que el alma Te estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Y ya sabía que te iba a perder Y es que el alma Te estaba cambiando De niña a mujer Como te atreves A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte El valle del placer Mía Hoy serás mi no ser Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjame llevar Tus instintos A lo que Entrégate Aún no te siento De tu cuerpo De tu cuerpo Siento suerte Mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y yo no puedo T tiempo Amar Amé los ojos Y no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti, la mía, hoy serás mía, por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ese rinco que yo soñé. Déjame, entrégame, aún no te siento, deja que tu cuerpo sientas todo mi calor. Entrégame, cinco visiones, tengo mil razones y yo no puedo más, ya no. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar por tus instintos de mujer. Entrégame, aún no te siento, deja que tu cuerpo sientas todo mi calor. Entrégame, sin confesiones, tengo mil razones y yo no puedo más. De amor, yo no puedo más. Tu amor está completamente tierno, un forrado de recuerdos. Y sin saber que se haga la ventana, que me abre la mañana. Tu amor me parte, no sé lo occidente, me clava de repente. Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime, dime si mastico al verde menta de tu voz, ponle en un parcho a mi alma. Átame al pulgar, derecho de tu corazón. Y dime cómo está mi amor en tu amor. ¡Fío, frío! Frío, frío, frío. Frío, frío. Como el agua del frío. Frío, frío. Como el mar de la fuente. Tibio, tibio. Tibio, como un beso que cae. Tibio, tibio. Y se enciende, si es que acaso le quiere. ¡Romeo! Tu amor despierta en la azucarita De rosas me salpita Y sin saber Eres una vialantia Que gira y me la vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastigo El verde menta de todos O le pigo un pancho a mi alma Acáme al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, frío, frío Como el agua del frío Un poco caliente Como el agua de la fuente Y dime, dime, dime Como un beso que caña Y seduciente Si es que acaso me quieres Pudieras ser un farolito y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú Frío, 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 frío Frío, frío, frío Como el agua del frío Frío, ojo caliente Como el agua de la fuente Tive, tive, tive Como un beso que caña Y seduciente Si es que acaso me quieres Frío, frío, frío Como el agua del frío Ojo caliente Como el agua de la fuente Tive, 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 mi bien Como un beso que caña Y seduciente Si es que acaso me quieres En mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 ah Ah, oh, 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 ah Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin ti Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada No, yo no puedo exigir que me perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdí, pero te amo Muy tarde, caminé por la sede equivocada y te hice llorar, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no sé un qué darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón y hoy naufrago en este mar De tu abandono, yo me perdono y te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta, que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Que el alma me marchitó Música Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Música Música Donde si me escondido el sol De mi jardín a mi amor Y el alma me marchito Y el alma me marchito Viviré en tu recuerdo Como un simbiago acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando vos estás en amor Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que es último Me quedé en mi amor Me quedé en tus cúpidas Muy bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas de nieve Comeré lo que sobré Dentro de tu corazón Y seré un mar de ciervos Una frase silente La energía de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que es último Cosmo en la tarde ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás? Gracias por ver el video Audiojungle 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle 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 Audio Jungle